¿Por qué comprar copos? Bueno, esto es una tradición, ¿verdad? Y también porque fui funcionaria, yo vendía copos, entonces tradicionalmente los hacemos. También apoyan. Exactamente. Bueno, y es que son bastante jugosos, más con este solcito, ¿verdad? Demasiado ricos, súper ricos. Ojalá que muchas personas vengan y apoyen, porque ellos son coperos artesanales, ¿verdad? Que cada día son menos los que vemos. Claro, cada día son menos y ahorita Juancito y don Sergio, que son los que están aquí, venden calidad de copos reconocidos en todo Pérez de León. Al igual que Bernardita, muchos aprovechan esta época seca para disfrutar de un rico copo. En San Isidro del General, en el parque específicamente, nos encontramos a cuatro vendedores, Sergio, Juan, Juan Carlos y Jesús, quienes aprovechan este tiempo para vender más. Y la verdad que eso es lo que estamos esperando, que ahora este veranito, que sea bueno, ¿verdad? ¿Cuántos años de ser copero acá en el parque? Como 10 años, sí. Y para usted, ¿cuáles son los tiempos más fáciles y los más difíciles? De ahí, como al menos ahora, en ningún tiempo como este que estuvimos ahora con la pandemia, esto fue bastante duro. Y de ahí, ahora, por eso estamos esperando que se venga este tiempo de verano, para que de ahí esté, ¿verdad? Para solventar un poco el tiempo de semana. En esas épocas hay días buenos, pero no como antes. De ahí, eso por semana, de ahí, es que como eso varía tanto, hay veces de que viene uno y qué sé yo, vende, qué sé yo, ahí le va bien el día, pero hay días de que le va duro. Entonces, hay que... ¿Un día bueno, cuántos copos? De ahí, un día bueno, bueno, la verdad que es que no, no, vieras que es que ahorita, ahorita está bien bajo. Está muy bajo. Yo me acuerdo que antes, antes de esta pandemia, venir aquí a hacer 70 mil pesos los hacía uno fácilmente en un día. Y ahora, la verdad que no. Está muy bonito para disfrutar el verano. Claro que sí, puede venir a disfrutar a los copos y los jugos de naranjas. Ya, ya todo está muy sano, ya podemos vender tranquilamente y gracias a Dios ya no hay mascarillas. Ya, ya los que se han inyectado, bendito Dios, ya con esas vacunas, más que bueno, yo creo que ya no hay miedo del COVID. Don Juan, y en este caso, ¿ha tenido días buenos buenos ya en esta época o todavía no han llegado esos días buenos? No, sí ha tenido días buenos, sí. Sí ha tenido días muy buenos, gracias a Dios. Hemos tenido días hermosos y que se ha vendido bastante. ¿Para usted qué es un día bueno? Para mí es un día bueno, es de, digamos, de 50 mil pesos por día. Y a veces 50, a veces 20, a veces 10. Es variado, pero sí, ya se, ya, ya por lo menos está calentando ya más los copos. Ya, me ha ido bien, no me quejo, o sea, he tenido días buenos, días malillos. O sea, lo más bajo que he hecho en un día son 10 rojillos nada más, pero casi siempre estoy de 30 para arriba, 20, 30, 40. ¿Te acercan bastante las personas a comprarle? Ah, sí, bastante, más que, no sé, digamos, a la gente le gusta lo que es mucho el granizado casero, o sea, hecho a mano, porque, o sea, yo he escuchado de coperos que usan una máquina eléctrica y a la gente casi no le gusta que los hagan así, entonces se acercan más a donde uno, que lo ven como uno lo hace y todo. Como más artesanal les gusta. Exactamente. Vieras que sí, muy bien, gracias a Dios, más que todo en las playas, este, aquí muy poca, este, un día lo que he sacado 21 mil pesos, 20, o así. ¿A usted se desplaza hacia las playas? Sí, claro, yo me desplazo a las playas. ¿Como cuáles, visita? Playa Dominical, solamente. Es la que más van los de Pérez de León también, ¿verdad? Exactamente, solamente Dominical. ¿Y es rentable ir a la playa? Vieras que sí, sí es rentable, y bueno, más que todo, yo, es que yo trabajo con un patrocinador en la playa, yo gano el 35%, entonces, este, me sirve más, porque yo no invierto en mercadería, no invierto en el taxi, no invierto en nada, entonces me sirve súper mejor. En un día pueden generar hasta 50 mil colones, de los cuales le queda de ganancia los 25 mil colones. De esos 50 quedaría de ganancia 25 mil pesos, porque se invierte en 25 mil pesos de cosas, pero sí, ya con 25 mil pesos que le quede uno libre, no todo el tiempo, ¿verdad? Pero eso es una ganancia bonita. Ojalá que las personas se acerquen y los apoyen a ustedes. Dios quiera, vea, decirle a la gente que nosotros sobrevivimos sobre las ventas de copos, los jugos de naranja, de verdad que es un trabajo digno y es una lucha de cada uno de nosotros, más para los que tenemos ya 50 años, que no tenemos que irnos del trabajo ni nada, ni en construcción ni nada de eso, entonces, que nos vengan a comprar copitos, que nos ayudan y nosotros les damos las ayudas de que nos colaboren con el copo. La relación entre ellos es buena. Tenemos una bonita comunicación entre nosotros, no hay problemas sobre el campo de vender copos, porque la verdad, bueno, yo con Juan, yo trabajé aproximadamente, por lo menos 3 años con Juan, 2 o 3 años con Juan, entonces, yo con él tengo mucha amistad y vivimos así, casi siempre unidos, aunque yo trabajé con otra persona, o trabajé para mí, igual siempre vivimos unidos. Sí, es una muy buena relación, ¿verdad? Eso genera también un bonito ambiente entre ustedes mismos, se apoyan. Sí, claro, es mejor apoyarnos, uno como copero tiene que apoyarse mutuamente, porque si uno no se apoya entre uno mismo, estamos feos, ¿verdad? Así que aproveche estos días con bastante sol, coma así un copo y apoye a esos trabajadores.